Bueno gente, pues nos cogió aquí las vacaciones, igualmente estamos haciendo todas las cosas bien, respetando todas las calorías, los pasos diarios que estoy gastando de más y aunque estemos de vacaciones, disfrutando de la playa, de la piscina, de lo que sea, pero cumpliendo con todo, con la dieta y con los entrenos y demás. Mañana toca entreno y grabaré un poquito por aquí en un gimnasio de Portugal y nada, nos vemos. Estamos hoy aquí en el gimnasio de Portugal. Toca hoy rutina de piernas, sentadillas. Tengo si no me equivoco 6 repeticiones, 4 series. Lo vamos a pasar a la prensa, que la tengo en b-series, con sentadillas púlgaras y luego tengo también una triserie de extensiones con less cool y con máquina de ver en el canal, que se duro, pues no voy a hacer la otra, pues pues vamos a hablar de Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por si en la ultima repetición me hace falta subir. Vale, vamos a cargarla arriba. Pero la intensidad no se negocio. Gracias por ver el video. 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 Entonces tengo marcado un 2, 1, 2, 1. ¿Qué significa? Dos segundos de subida. Vale. Mantenemos un segundo arriba. Dos segundos de excéntrica. Mantenemos un segundo abajo. Y arriba otra vez. Dos segundos de excéntrica. Vale. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No se два de los días a contarmeallah! ¡Suscríbete al canal! Hoy somos una sociedad pública Esto es una cosita. Esto es la calle que tiene, la isla. Hay casas por aquí, hay casas por aquí. Tiene restaurantes. Sí, hay un par de tienditas, restaurantes, pero no tiene nada más con ni coches, ni moto, ni nada. Se va a pie. Pues llegan aquí en barco y la verdad que aquí la gente viene o de vacaciones o a su retiro. He visto un montón de viejitos que vienen a lo mejor aquí a vivir ya los últimos años. Posiblemente yo lo haga. Ya nada, me encanta Canarias, pero brutal esto. Luego te compro algo. Y después se ve que es un sitio súper tranquilo y aquí estamos dándole mojillos al NIT y súper bien. La verdad que disfrutando mucho. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!